Aquí va a checar, que vean es tinta azul, y pues del otro lado, trae su gomita, y esta está en 105 el paquete con 24 colores, 12 paquetitos. Vemos lo que es el Lego, que viene siendo este, la caja trae 8 piezas, vienen 4 modelos, viene... Tenemos también lo que es la marca Shelly, en la marca Shelly trabajamos lo que es el color azul, rojo, negro, colores básicos, igual llegamos a trabajar lo que son colores, se dan cuenta igual, vienen 10 colores, pero hay veces que los colores se nos agotan, como les vuelvo a repetir, hay mercancía que luego tarda en llegar, entonces no sabemos como cuando vuelvan a llegar los colores, por el momento nada más tenemos lo que es turquesa, verde, limón y rosa. Y este tiene un precio de 27 pesos. Cualquier color. Cualquier color, bruma Shelly, punto mediano. 27 pesitos, vale. Que es muy económica, es la más económica en marca. Claro, y por acá tienes esta otra aquí. Que ya viene como completa, con los 3 colores básicos, el paquete trae 12 paquetitos con 3 piezas, que trae una azul, una roja y una negra, 60 pesos. Órale, es muy económica. La manejamos en esta presentación, que viene así el paquete con los 3, o la manejamos por caja, por colores. Ah, órale, vean. O sea, negra. O sea, negra. Si no más quiero vender negra. Exactamente. O no, quiero vender de a una nada más. El paquetito así, ¿cuánto queda? En 15 pesos. 15 pesos con 12 piezas. Es pluma tinta gel. No vayan a pensar que es tinta normal, porque si es un poquito de tinta gel. Sí, en 15 pesos con 12 piezas. Y otra de las cosas que pues en toda lista escolar. No puede faltar lo que es la goma. 35 con 48 piezas. O sea, ni a peso les viene quedando la goma. Ok, 35 pesos con 48. Tenemos de este lado, igual, otra goma más pequeñita para los que, dicen, ni un día les dura la goma, pues les mando una goma pequeña, ¿no? Está en 60, la caja. ¿Con cuántas piezas? 60 piezas. Ok, de a pesito. De a peso, o sea, de bueno para lo que les dura, ¿verdad? Exacto. No, está súper regalado, amigos, ¿eh? Y bueno, de este lado tenemos un poquito la más grande. Igual es mi gajón. Está en 45 con 20 piezas. Cientos. De este lado, pues, igual, tenemos nada más los últimos modelos de Shelly. Sí, que es unicornio y una presentación. Vean, para que nos los enseñe. Vean, así vienen. Estos vienen como animados, ¿no? No es cuestión así. En 23 pesos con 10 piezas. Bueno, de este lado tenemos los que son los base agua, los que utilizan mucho para lo que son las láminas, carteles. Manejamos lo que es la marca Indra. Ajá. De 45 pesos. Manejamos con 12 piezas y manejamos lo que es el económico, que la verdad sale muy bueno, en 30 pesos. Igual, trae 12 piezas, 12 colores, marca Indra y pues el económico que pues también mucho buscan. Y la verdad es un plumón base agua que la verdad se vende muy bien todo el año. Mientras me late. Oye, ahí tienes un paquete de esos super chonchos de Big, ¿no? Marca Big, de colores, este es pluma de colores, son 15 piezas. Ajá. Hay los colores básicos y pues para los que les gustan los apuntes coloridos, ¿verdad? Ok, este sirve como hasta para que lo tengan colgado ahí en su... Exactamente, en su cuarto. Su chandarrito, ¿no? También para vender. Exactamente, para vender o hasta para el uso personal. Bien, ¿entonces en cuánto? Está en 50 con 15 piezas. Ok. Bueno, y pues tenemos algo de didáctico, ¿no? Las letras y números con imán en 15 pesos. El abecedario y los números para hacer sumas, restas, divisiones. Pues también no puede faltar lo que es el juego de geometría. Este es flexible. Que dan cuenta, trae compás de metal, el precio es de 36 pesos. Ok. Llega tu compás de metal, sus puntillas y el juego completo. Bastante completito, ¿eh? Sí. Y por el precio, pues. También es muy económico, al igual tenemos este juego de geometría en 35 pesos. Igual trae compás de metal. Dos escuadras. Dos escuadras, regla de 30 centímetros, cuatro puntillas. Tienes colores de todos estos, ¿verdad? Ah, este viene surtido, o sea, pueden llegar a cambiar las reglas, los colores. Ok. Todos vienen diferentes. Va, que va. Tiene varios colores. Juego de geometría igual, flexible, pero pues ya en este ya no traen compás. Este tiene un costo de 19 pesos. La verdad, las cosas vienen muy grandes. Igual regla de 30 centímetros, igual juego flexibio para que vean. Aquí no le metimos. ¿Cientos? Sí. En 19 pesos y tenemos uno más chico. Ok. En 14 pesos. Ok, este vean trae hasta los corazoncitos de este lado, las estrellas hay para que las puedan armar. Este, ¿14? En 14 pesos, igual este nada más es el puro juego de geometría. Este viene de un solo color, el otro pues viene surtido en unos colores. Acá tienes esta planilla de láser, ¿no? Que las ocupan para, pues las exposiciones, o también los niños para jugar, ¿verdad? Ajá. Está en 60 la planilla con 12 pilas. 60. Y trae pues varias figuritas. Claro. Para intercambiarlas. Exacto, estos que se ven aquí y ya también trae sus pilas, ¿no? Exactamente. Está bien padre. Por acá tienes estas tiras de cúter. Tenemos el grande con 12 piezas en 28 pesos. Ajá. Y tenemos el chico igual con 12 piezas en 18. Súper barato, ¿eh? Súper, súper barato. Y pues si no quieren todo el juego de geometría, que tienen la pura regla, ¿no? La que más rápido pierden. Está en 48 la docena. Igual viene surtida. O sea, no se llevan un solo color, viene surtida la docena. En 48 pesos. Y entonces. Igual de este lado tenemos pues los cúteres reforzados, la que quieren para más, un poquito más pesado el trabajo. Exacto. En 8 pesos el cúter. Ok, este que tienes por acá ya trae sus navajas de repuesto, ¿no? Ajá, entonces ya trae repuesto y ya viene mucho más reforzado. Está en 17 pesos. Órale, está bien buen precio. Y bueno, también de este lado pues tenemos lo que es el láser 3 en 1, que es láser lámpara. Y pues ya verón, este está en 100 pesos con 12 piezas. Tenemos el cúter de la marca Trime en presentación chica en 6 pesos cada uno. Ajá. Y el grande en 9 pesos. Igual tenemos adhesivo, pues para los que no quieren como que un paquete completo, pues tenemos piezas. En 10 pesos viene siendo de la marca Norma. Acá tenemos el juego mini, que está en 14 pesos. Ok. Y hará bastante completo, pues para traerlo en la bolsa, que vean. Igual, viene siendo flexible para que vean que sí funciona, que no se va a romper para nada. Su regla, sus escuadras y el transportador. Bien, entonces, 14 pesitos nos decías ese, ¿verdad? Exactamente, 14 pesos. Por acá tienes este juego de... Pinceles. Ajá. Está en 16 pesos y trae 6 piezas. Si se dan cuenta, pues son diferentes tamaños. También. Rosores, ¿no? Ajá. Está esta y también tienes otro por aquí. Este económico a 10 pesos. Igual son 6 piezas, igual diferentes medidas. ¿A 10 pesitos? A 10 pesos. Igual está ese en 10 pesos. Lo único que cambia nada más es la envoltura. Ok. Porque viene siendo lo mismo. Bueno, aquí tenemos un paquete de 3 piezas de tijeras, una grande y dos medianas, en 20 pesos. O sea, es muy económica y es algo que es una de las tijeras que también nos piden mucho aquí. Y pues tenemos la sola, tamaño grande, en 14 pesos. Bien, entonces es como la de corte y confección, ¿no? Esa onda. Ajá. Ya para un poquito más pesado el trabajo. Obviamente no es para los niños, sino ya para casa, manualidades y cosas así para cortar tela y todo eso. Bueno, también tenemos otra cosa didáctica para hacer sumas, restas, divisiones. Este está en 45 pesos. Trae los números y trae su lacito para estar... Para hacer la... Pues siempre hagan operaciones, ¿no? Las operaciones, exactamente. Y lo tenemos en letras, igual para formar palabras, oraciones, igual tres lazos y pues trae varias letras. Ok. Tienen 45 pesos cualquiera de las dos, ya letra o número. Ajá. Sí, pues tenemos lo que es la mochila, es de puerquito unicornio. Ajá. Está en 98 pesos la pieza. Vean, ahí están los tres colores, ¿no? Ajá. De rosa, ese que es como... Verde, menta y morado con varios colores más. Ok, con un arco iris. En 98 pesos. Está muy cool, ¿eh? Por acá tienes algunos juegos de plumas. Bueno, que... Bastante grandes. Tenemos de 60 piezas, 48, 36 y de 12. Es una de las plumas que se vende bastante, bastante bien. Ajá. Para los que les encanta todo esto de, como les digo, de tener sus apuntes bonitos y todo, vienen cuatro gamas diferentes, que viene siendo la pastel, neón, metálica y de glitter. Son 60 piezas, son 60 colores distintos en 85 pesos. La verdad es una pluma económica que la pueden vender por gama o venderla completo el paquete. Claro. Tenemos la de 48 piezas, igual vienen trayendo las mismas cuatro gamas, pastel, metálica, glitter y neón. 48 piezas, 67 pesos. Ok, 67. Miren ahí la de... 24. Ah, 36. Ya vamos brincando a uno. Esta nada más trae tres gamas, que es de pastel, neones y de glitter. Ok, ajá. 36 en 56 pesos. Y manejamos la de 24 piezas. Que nada más trae dos gamas, que esta trae neón y glitter. Luego llegan a cambiar las presentaciones de las gamas, o sea, no siempre vienen las mismas. Y esta está en 38 pesos con 24 piezas. Bueno, y también tenemos la de 12 piezas. Por el momento nada más tenemos lo que es la de glitter y la tono pastel. Son 12 piezas, son 12 colores. Igual hemos trabajado lo que es la metálica y la neón. Son las que ahorita, son las dos gamas que les hacen falta. Pero por el momento tenemos, contamos con estas dos gamas. Entonces, en cualquier momento les llega, ¿no? Exactamente, en 18 pesos con 12 piezas. Ok, súper, súper económicas. Por ahí tienes otras bien animadas. Exactamente, de estas me dejamos varios diseños. Es una pluma de diseño de colores. De colores punta fina. Ok, vean. Una tapa bien en los colores. Está bastante bien, eh, bastante padre. Y vean, es una pluma punta fina. Y también está bastante cool. Varios diseños, ¿no? Exactamente, hay varias presentaciones de estas pluma. Esta está en 35 pesos con 12 piezas. Ajá. Bueno, y de este lado pues tenemos una de gel, tono de glitter, punto mediano. En 25 pesos. Ok. En punto mediano de glitter de brillos. Ok. Está bien bastante, ¿verdad? Por ahí tienes un paquete de 24. De 24 piezas. Este gel, igual es el tinta gel, 24 piezas. Ajá. En 35. Manejamos de 12 piezas en 17. Y manejamos ahorita la de 6 piezas. Aquí nos falta la de 8 piezas, pero por el momento igual no tenemos. Ajá. Pero manejamos de 8 piezas y ahorita que tenemos una de 6 piezas en 10 pesos. 10 pesitos. Pues manejamos 3 tamaños. Ok. A ver, está súper barata esa, ¿eh? De 10 pesitos. Esta pluma que se le llama caramelo. Conforme se le va acabando la tinta pues va pintando el otro tono. El otro color. Esta está en 13 pesos y esta trae aroma. Está súper bien, ¿eh? Bien. Son de 6 piezas. Igual le llegamos a trabajar en tamaños más grandes, pero por el momento ahorita nada más tenemos de 6 piezas. Ok. Y bueno, pues acá tenemos una presentación, ¿no? Que es plumón. Punta sin cel con punta rotulador. Vean, cheque las puntas, gordita. Vean. Ok. Rotulador que está muy de moda para los... Para las mandalas y todo eso. Punta sin cel, punta rotulador. Ok. Para que vean. Bien, todos. Y este está en 50 pesos con... 12 piezas, ¿no? 12 piezas, ¿no? 12 piezas, así es. Con 12 colores diferentes, 50 pesos. Por ahí tienes esos que son unos sellos. Un set de sellos. Está en 19 pesos. Vean, está ese tono y también el azul. En azul vienen siendo lo mismo, nada más lo que cambia es de la presentación. Y estos, estos de aquí son... Bueno, las plumas borrables. Más que más te han pedido. Pluma borrable. Esta de Zodíaco, únicamente nosotros la trabajamos en tinta negra y tinta azul. Esta les vamos a mostrar una para que vean que sí borra. Que sí se borra sin problema. Aquí va a checar. Este lado, que vean, es tinta azul. Y pues del otro lado... Trae su gomita. Y esta la ventaja es que vean, no queda ni marca. Nada, ¿eh? Tinta azul. Y pues a este lado, pues es el que nunca se va a desgastar, ni nada. O sea, no... Exacto. En eso no hay ningún problema. Que, ay, ya se me acabó mi goma, no. Bien, entonces... En 45 pesos con dos de piezas. Que todavía trae los signos, ¿no? Exactamente. La más azul y negra. Manejamos también lo que es la de BTS, igual es pluma borrable, de esa nomás la trabajamos con tinta negra. Ok. No tiene nada que ver el color del... No. Solo es tinta negra. La presentación de las plumas tinta negra en 60 pesos. O sea, ya pues por los personajes y todo. Ok. Aquí tienes otras de color. Estas son de 10 piezas, ¿no? Exactamente. Estas son de 10 piezas. Es tinta normal de colores en 16 pesos. Y es punto mediano. Esta es distinta, ¿no? Nada más cambia igual la presentación, pero viene siendo la misma... Son las mismas plumas. Las mismas plumas y cuestan lo mismo. 16 pesos. Ok, vale. Punto mediano para que vean. Igual la llegamos a trabajar de 12 piezas, pero por el momento pues no la tenemos. Me late. Y pues también hay... En Big, en una presentación más chica, son 8 piezas en 20 pesos. Este es una de las plumas que igual se nos agota muy rápido. Igual por el precio, es muy económica, dices, me la llevo, ¿no? Por los colores, no trae los básicos, pero pues como mucha gente ya utiliza como que los colores para sus apuntes, 20 pesos la verdad es muy, muy económica. Claro, 20 pesitos y también tienes esta de... La Azor, que es de colores, punto fino. Igual trae sus colores básicos y los demás son colores para los apuntes y todo está en 48 pesos. Entonces también de Azor, que bueno, esta se me ocurre que es más para el negocio, ¿no? Porque solo trae los colores básicos. Ajá, nada más que este es ultra fino para los que les gusta como que lo... Como que la escritura más delgada, no ocupan como que tanto espacio, la verdad es que es una fuma muy, muy bonita. Bien, todos. Esta está en 50. Ok, y pues también algo un poco más básico, esta que es de... Cuatitos, que viene siendo la misma marca lo que es Shelly, para que vean. Shelly, que es la marca Shelly, nada más que es una línea llamada Cuatitos. Ajá. Este está en 25 pesos, igual son tonos, tonos normales y pues de colores 10 piezas, 25 pesos. Y por acá tienes esto que es... Pluma para la hoja negra, igual pinta en lo blanco, pero pues resuelta más en lo negro, ¿verdad? Ok. Contractive. Vamos a ver. Viene en tono pasteles. Bien, todos. Bueno, ahí por acá quedan sus cartas bien románticas. Viene en tono pasteles y pues manejamos lo que es la... La blanca con dorado. Ajá. En cualquiera de las dos presentaciones, en 30 pesos. Ah, bien, entonces también es para la hoja negra, ¿verdad? Exactamente. Para los que utilizan más la blanca, que es la más este... La que se utiliza como que más. Ajá. Y pues ya de un poquito de mejor de calidad, pues manejamos lo que es la crea en pastel. Ahorita, por el momento nomás tenemos lo que es pura plateada. Y la que viene es surtida de los colores. La plateada, la que viene de un solo color está en 52 y la surtida está en 55. Trabajamos así los colores, así de una sola gama, trabajamos la dorada y la blanca, pero pues por el momento nomás tenemos pura plateada. Ok. Oye, esta, ¿qué onda? Está más baratita. Esta igual, exactamente. E igual es pluma para la hoja negra, tonos metálicos. Igual, punto mediano, tono metálico en 20 pesos. 20 pesitos. Está bien porque, bueno, el paquito trae 10. 10 piezas. 10 pesitas. A 2 pesitos les queda bonita la pluma, la verdad es una super ganga. Y estas de aquí son algunas crayolas, ¿no? Exactamente, estas son crayolas, están entre estos pesos. Vean, estas de ahí están cool también porque son gruesas, ¿eh? Ya ves que pintan. Pues pintan bien a pesar de que son económicas, no son como que se deshacen. Ajá. O sea que no pintan, pero bien que se deshacen y estas no son así. Estas pintan bien. Yo puedo hacer una muestra para que vean. Ah, bueno, esta es color carne, o sea, no se va a ver aquí en el cartón. Pero miren, para que vean. Ahí está. Y es cartón, o sea, la verdad es que pinta bien. Bien, entonces. En la hoja pues pinta mucho mejor. ¿Esa qué precio? 13 pesos con 12 piezas. O sea, la verdad es una crayola muy económica. Ok. Pues también tenemos lo que es la crayola Jumbo, igual para los que se las piden, para el kinder. Esta viene siendo de la marca Penmax. Ya ves que también sale muy buena. Miren, para que vean que hasta en el cartón pintan. Bien, dicen por ahí. Lo que pinta en el cartón sale bueno. Y vean la crayola. Sí, está bastante gruesa, eh. Sí, ha de durar bastante, vean. Marca Penmax en 30 pesos con 12 piezas. Bien. Manecamos lo que es la marca BBD. Igual es un, igual es crayola gruesa, pero viene como que un poquito más delgada. Para que vean, se las muestro. Ah, ok. Bueno. Sí, le gana un poquito el de Penmax. Pero, como les digo, por la marca. Claro. Que muchos buscan lo que es la marca y pues al igual, gente que busca lo económico. Cualquiera de las dos en 30 pesos con 12 piezas. ¿24 piezas? Muchos piensan que es una crayola completa, pero no. Lo que pasa es que viene dividida en dos. Ok. Igual es el mismo tamaño que la de 12, más que de 24 piezas. Está en 60 pesos. ¿Royan dos colores o se repiten? No, son colores diferentes. Ah, bien, dos. Y también, bueno, esto que pues a ver, está bien cool, amigos. Las crayolas girables. Para los niños que como que muerden las crayolas o se les quiebra muy rápido, la verdad es. Una crayola. A esta no la podemos abrir. Este, se le van girando y pintan también bien. Viene siendo la marca Mendoza. Esta está en 24 pesos con 8 piezas. Ok. Así mismo, pues. La de BTS, ¿no? Esta está muy de moda. Se lo gusta mucho. Igual. Ahí es que la yo la girable. Vean. Están bien cool, valdita, eh. Ahora es que están muy grandes. Bastante padres. Y bueno, ¿esa en cuánto está la de BTS? Esta está en 35 pesos. ¿Con 12? 12 piezas. Ok. Los rotuladores. Ok. Tenemos un económico de 12 piezas. Y este de 24. 25 y 50 pesos. Son rotuladores económicos. Ahora es muy económico, ¿no? Muy fina. Así es. Ahora que vean. Ajá. Muy, muy fina. En 25 pesitos. Bien. Entonces me late, ¿eh? Porque también tiene mucha variedad de colores. El patitito. De 12 y de 24 piezas. Ok. Bueno, también tenemos el kit. Parecido al estabilo. Como da en estabil, es muy caro. Igual pues lo tenemos en esta presentación. En 60 pesos con 24 igual trabajamos el de 12. Pero pues por el momento no lo tenemos. ¿Cómo crees? Sí, es que el de 12 piezas es el que más se vende, la verdad. Está en 30 pesos. Pero por el momento ahorita no lo hay. Ajá. Tenemos el de 24 en 60. Ok. Y pues de este lado tenemos otro efecto camaleón. Que es como nosotros pues lo hemos mostrado. Igual que de un lado pintas y ya con el blanco le cambia el color. Ok. Pinta rojo y pues cambia amarillo este. Este tiene un precio de 40 pesos. Igual este también se vende muy, muy bien, ¿eh? Ok. Y bueno, para llevarse todas sus herramientas. Variedad, se lleven algo de lo que va saliendo de moda. Lapiceras de metal. Ajá. Están en 17 pesos. ¿Cómo crees? Sí, están súper económicas. Sí, la verdad sí, porque vean. Vean los estilazos que le vamos a pasar. Es como un barquito. Vean ese que tiene. Bueno, ahorita que lo les muestre. Este de aquí es el de la estrenota, vean. También está bien cool. Bien, bien. Vean, así viene. En 17 pesos. Ok. Y también pues para las niñas hay. Para las niñas hay. Vean este conejito. Por aquí está este que. Igual, un tonito de carrito. Está bien cool. Y también tienes de plástico, ¿no? Es lo que estoy viendo. Estas igual están en 17 pesos. Ok, a ver. Vamos a meter aquí a zona para que la vean. Y luego nos aprecia como que muy bien por la envoltura. Pero no está bien padre, ¿eh? Columas. Y en la parte de abajo los colores o cosas así. Sí. Para meter aquí lo que más necesitan a la mano. Ajá. Igual en 17 pesos. Vean, ahorita les voy a mostrar aquí los diseños. Rosa y amarillo. Esto, ¿no? De este lado tenemos lo que es la lapicera de garra. Que ahorita la garra igual está muy, muy de moda. Está en 27 pesos. Esta la podemos utilizar como lapicera. O como para llevársela de viaje para meter los cepillos. La verdad es que viene siendo muy práctica. 27 pesos y tenemos pues varios colores. Claro. Tenemos cuatro colores diferentes. Verde, blanca, rosa y azul. 27 pesos y pues plástico pues algo resistente, ¿verdad? Claro que sí. Pues de este lado tenemos los que son los plumones para lo que es. Ahorita está muy de moda el globo, ¿no? Para escribir en el globo. Ok. También para el vidrio, la llanta. En 50 pesos con 7 piezas. Acá tienes estas que son como pinzitas, ¿no? Las utilizan como para decorar. Para hacerle algún detallito. Alguien traen su lacito. Ajá. Y pueden utilizarlo para poner notas, fotos. En 12 pesos. Ahorita pues modelos no tenemos muchos. Pero nos llegan bastantes modelos de pinza. En 12 pesitos. Vean este otro modelito. Todavía está muy chido. De hamburguesas. Pues tenemos ahorita lo que está muy de moda, BTS. Y estas de como de perrito, ¿no? Gatitos. Cientos. En 12 pesos. Oye, ¿y estas cajitas de plumas? ¿Cómo las das? En 35 la caja. ¿En cuántas piezas? 12 piezas. Todas son tinta negra. Ajá. Y punto fino. Y manejamos este otro modelo del juego de calamar. Igual, de plumas, la verdad es que hay bastantes modelos. Nada más que ahorita nos quedamos sin modelo. Muchas cosas se nos han acabado. Y pues a nosotros nos va llegando mercancías. Como les digo, no todos los días tenemos la misma mercancía. A veces nos llega nueva mercancía. Luego se nos acaba, ¿no? Otras va cambiando poco a poco. Porque también piensen que no tenemos variedad. Tenemos bastante variedad en muchas cosas. Y pues ahora sí, conforme van saliendo las cosas novedosas y todo eso, pues vamos tratando de traérselas para que también ustedes tengan un puesto, pues, lleno y surtido. Muy de moda la pluma COVID. Una pluma. ¿Vean? ¿Vean? Ajá. Aquí está. Pluma COVID. Punto fino. Tinta negra. Bien, todos. Esta está en 55 la serie. Esta se vende por serie. Les damos dos por color. Ajá. ¿Qué son? Rosa, azul y blanca. 55 pesitos. Para que den hasta en... Le sale como a 9 pesos, como dar unos 20 pesos y la verdad es que la pagan muy, muy bien. Exacto. Está bien a buen precio. ¿Qué beauty es? Es una pluma de 10 colores, para que den cuenta. Ok, es de la grande, ¿eh? Porque no hay una pequeña. De cuatro piezas. Este está en 90 la serie, los de unos seis modelos, por 90 pesos. 15 pesos cada pluma, hasta en 30 pesos. La verdad, la pagan muy, muy, muy bien. Bueno, pues de este lado también tenemos otro tipo de pluma borrable, que esta se vende la verdad bastante bien. Viene en la caja, viene con los cuatro modelos. No vayan a pensar que viene de un solo. Les muestro la caja para que vean. Trae los cuatro modelos. En 55 pesos, pluma borrable, tinta negra. Ok. 55 pesitos. Perfecto. Hola, linda. Bastante, bastante surtido. Plumón, doble punta, económico en 13 pesos. Punta delgada y punta gruesa. Ajá. Les vamos a mostrar. Ahorita les voy a mostrar ahí. Para que vean. Punta delgadita. Y este viene con la punta cónica. Sí, para que puedan hacer trazos también delgados y un poco más gruesos. Más gruesos, exactamente. En 13 pesos. Por aquí tienes estas que son unas engrapadoras. Que pues tienen un tamaño mediano, ¿no? Ajá. Esta está en 16 pesos. Ajá. Y ya trae sus grapas. Es estándar. Manejamos esta chica que viene un poquito más reforzada. Esta nada más viene la pura engrapadora. Bien. En 20 pesos. Esta no trae grapas. Esta no trae grapas. Igual es estándar. En 20 pesos. Ajá. Y pues también de este lado pues tenemos lo que es el cojín para sellos. Este ya trae tinta. Es tinta negra. Manejamos el tamaño grande. Y el chico, 23 y 20 pesos. No hay mucha diferencia. Los dos son tinta negra. Y pues manejamos también lo que es el fechador. Ajá. En 25 pesos y llega hasta el 2030. 31, la verdad. No, pues sí les va a durar un buen mandato. Un buen. Todavía 8 añitos fácil. Y por acá tienes unos rumones económicos, ¿no? Económicos. Tenemos de 12 piezas en 12 pesos. Y el de 24 piezas, 24 piezas, 22 pesos. Ajá. Entonces manejamos este que se llama un ratón. De 12 piezas en 15 pesos. Manejamos el de 24 piezas en 30. Que vean, este se abre de tres formas. Ah, bien. Entonces sí, también me parece bastante padre. 30 pesos y 15 pesos. Perfecto. Cualquiera de los dos está muy buen precio. Tenemos de este lado lo que es el plumón de astronauta. Son 12 piezas, doble punta en 20 pesos. Igual este. Son 6 piezas. Son 12 colores. Igual en 20 pesos cualquiera de estos dos. De este lado pues tenemos el plumón punta pincel. Manejamos igual 12 piezas y 24 piezas. Tenemos a 12 pesos. A 12 pesos el de 6, 24, el de 12. Punta pincel. Ok. También está muy de moda para los que empiezan con el lettering y todo eso. Oye, estos chiquititos, vean. Estos minis están muy chiquitos. Son 24 piezas. Tienen su maletita. Así. En 16 pesos. Vale, esto pero que no me cae. Azul y rosa. En este lado pues tenemos otro estuchito, ¿no? Otro tipo de estuche. Tenemos de 24 y pues de 12 piezas en 17 y 34 pesos. Va que va también del ratoncito, ¿no? Ajá. Este pues igual es uno de los plumones económicos y mágicos. Ajá. Igual hace el mismo efecto que los demás. Cambia el color. Igual pueden checar. Trae un blanco y los colores. Igual aquí mismo les dice a qué color les va a cambiar. Este está en 13 pesos. O sea, hace el efecto para los que buscan lo económico también, ¿verdad? Ajá. Y pues pasamos de este lado lo que es la punta bala. Aquí ya tiene muchas presentaciones, ¿no? Ajá. Diferente tipo de puntas. Que este es de 24 piezas. Aquí vean. Ajá. Cuatro piezas en 50 pesos. 50 pesos. La otra que es de 12. Este es de 18. En 40 pesos. La de 12 piezas en 25. Ok. De este lado pasamos el que es plumón, punta pincel, pero este trae sello. Trae sello y toda la onda vanita. Punta pincel. Ajá. Y de este lado la tapita azul. Trae su sellito. Son varios modelos. No todos vienen igual. Ajá. Con varias presentaciones. Es de 12 piezas en 30 pesos. Manejamos el de 24 piezas en 60. El de 36 piezas en 90. Y pues el más grande que manejamos de este, pues es el de 48 piezas. De 48 que no se deja. Que no se deja. Pero vean, también está súper completo. Igual, son 48 colores diferentes. No piensen que sean los mismos. Ajá. En 120. 120. También bastante económico. 48 piezas. Bueno, manejamos esta presentación en bote. Este vamos a checar para que vean qué tipo de puntas trae. De este manejamos de 12, 24, 36 y 48 piezas, me parece. Punta delgada y punta cincel. Ajá. En 30 pesos el de 12 piezas. 60 el de 24. 90 el de 36. Ajá. Y 120. 120, pues el más grande que es de 48 piezas. Ahí para que vean. Son diferentes, diferentes colores. Claro, bueno, aquí lo práctico, pues es que trae la cajita y toda la onda. Trae el botecito, ya lo pueden abrir e ir sacando plumón por plumón. Para que no tienen los como que todos ahí. Por acá tienes otra presentación más. Punta pincel. Ajá. Tengo de 12 piezas y de 36 piezas. Este está en 25 pesos, 12 piezas. Y 75 el de 36 piezas. Bien, entonces. En este lado, pues tenemos el plumón con sello. De 12 piezas, 27 pesos. Igual. Este es punta gruesa, redonda. Ajá. Este es de un poco mejor. Claro. Claro, y pues los colores están haciendo muy bien, ¿eh? Y pues tenemos el de 24 piezas en 54. En 54. Esos paquetitos que tienes ahí. Estos plumones son de los más económicos, que luego la gente lo mete ya sea con un libro de colorear o así. Ajá. Está en 105 el paquete con 24 colores, 12 paquetitos. Órale, vean. Está 105, la verdad es muy económico. Súper, súper económico, ¿eh? Al igual que manejamos el de 12 piezas. Vean. En 55 con 12 colores, igual trae 12 el paquete. Y en 12. 55 pesos. Acá, pues, tenemos otro tipo de plumón con sello en forma de cañón. Este, la verdad es que lo piden mucho por la presentación del crayón, que se ve muy bonito. Ajá. Lo tenemos de 12 piezas y de 24, igual 27 pesos, 54 pesos. Igual es plumón con sello. Bueno, les muestro el color claro para que vean por aquí. Como que el fuerte se pierde. Ok, vean, ahí está el sellito. Es como una florecita o una cosa así. Como una manzanita parece. Exacto. Y pues su punta. Igual, redonda, gruesa. Igual de 24 piezas, pues, 54 pesos, 27. Uno de los plumones que igual, la verdad, estos, mucha gente los pide. Están en 30 pesos. Son plumones doble punta, punta delgada y punta pincel. En este, lo trabajamos lo que es la presentación en negro y el blanco. Ajá, qué diferencia tiene. La diferencia de aquí es que son las puntas, miren. A ver, vamos a ver. Los dos tienen la punta delgada, pero la diferencia es la otra punta, punta cincel y punta pincel. La presentación en negro viene con la pincel y la blanca con la cincel. Y el precio, pues, es el mismo. El de 12 piezas está en 60 pesos, 30 pesos, perdón. El de 24 en 60 y el de 36 en 90. Pero ahorita, pues, nada más en blanco tenemos el de 24, de 12 en negro y 36 en negro también. Ok. Ahí trabajamos los tres, los otros tamaños, pero igual, pues, no, por el momento no los tenemos. Bueno, acá pasamos a un plumón flotante, el que se pudo de moda en TikTok. TikTok, que no te deseo. El que pintas en la cuchara y queda la figura ahí. Bueno, ¿qué es, Corti? Este está en 35 pesos con 12 piezas. Este plumón de búho en 20 pesos. Viene en azul y rojo. Ah, bien, dos. Azul y rosa, perdón. Para niño y niña, de 12 piezas. Ajá, trae 12 colores ahí diferentes, ¿no? 20 pesos. Está bastante coqueto. Tenemos igual este otro plumón de 12 piezas. Igual, en 20 pesos. Ajá. Igual, tiene la presentación así, rosa y azul. Manejamos el plumón de aroma de 10 piezas a 13 pesos. Ok. 10 piezas con aroma. Tenemos el plumón de cápsula en 16 pesos con 12 piezas. 16. Vienen las dos presentaciones. Igual están bastante padres, ¿eh? De este lado tenemos paquetes de goma. En 110 la caja con 12 piezas viene sortida. Ajá. Las tablas para los documentos. Ah, para que se puedan recargar. Incluye aquí su regla, toda la onda. 25 pesos igual. Hay varios modelos. Nosotros ahorita tenemos de litier, que es lo que está más de moda, ¿no? Ajá. Y lo que más pide, pues también la gente. Ok. Ahí veo que tienes este... Marcador permanente. Para las láminas, doble punta, los carteles y todo eso. En 30 pesos la caja. Fue una punta, de verdad, punta redonda, punta cincel. Ok. La caja viene de un solo color. Ajá. Roja, negra y azul. 30 pesos la caja. ¿Cómo crees? Exacto. Si está bien barato, Bandita, hay para que pues los visiten aquí. Al que fuera los dan hasta de casi 10 pesos. Sí, si no es que más, ¿eh? La verdad es que sí, o sea, es muy bueno para estar. No, eso es algo que tenemos diarios, ¿no? Está en 210 la caja con 16 piezas, viene ya surtido. Ajá. Y manejamos, pues, el mini. Ah, también el mini diario. Igual en 210, pero este trae 24 piezas. Bien, entonces el doble. ¿Qué queda? Está muy bien, ¿eh? Hay para que les guste. Los chidos que ya vienen surtidos, ¿no? Y 24, exactamente, para que no se lleven como que un solo color. Porque en sí las cajas vienen de un solo modelo, pero pues aquí nosotros los últimos para que pues lleven variado. Bien, entonces. Tenemos la pelota antiestrés, 75 el paquete con 12 piezas. Igual hay varios modelos, hay de frutas, de balones, de animalito. Tenemos este monedero, lo que es de BTS. En 185 el paquete con 12 piezas. Trae como cabretitas. Ok, también está muy cool, ¿eh? Trabajamos también lo que es el foamy moldeable. En 15 pesos con 12 piezas. Este es el de la bolsa chiquita. Ah, bien. En 15 pesos. Bueno, aquí vemos una presentación de lo que es la marca Trae. Este trae 96 piezas. Ajá. Así. Así se abre y así es como viene cerrado. Trae un libro de mandalas. Son 120 piezas. 120 colores, perdón, 96 piezas. Así es como se ve abierto el color. Ajá. Trae colores neones, pasteles, metálicos dobles, colores normales, metálicos completos y pasteles completos. Aquí tenemos una presentación un poco más chica. Este tiene un costo de 740. Ok. Este es un buen regalo al Tampano de Reyes. Todo esto. Claro. Y pues, este está en 690. Vean, malita 690. Este incluye colores borrables. Estos 12 colores son colores borrables. Allí afuera los demás son puros colores dobles. Igual aquí trae sus gomas, ¿eh? Sus gomitas. Para que se preguntan, ¿cómo se va a borrar? Aquí trae sus gomitas cada uno. Aquí trae sus gomitas para cada color. Colores pasteles, colores normales y colores neones y metálicos. Vienen en doble punta. Son 132 colores, 72 piezas. Ok. Este está en 690. Pues acá de este lado, pues igual, tenemos acá punta, doble punta para el color grueso y el color delgado. En 40 pesos la caja con 12 piezas. De este lado tenemos lo que es el paquete de pluma para los que buscan la pluma económica. ¿No? Claro. Trae 60 piezas. Vean, nada más. Pura tinta negra, no vayan a pensar qué es el color de la pluma. Pura tinta negra, 130 pesos. Ok. Y manejamos la de que es pluma para el celular del otro lado. Claro. La Touch. Igual, trae 60 piezas. Este está en 140 con 60 piezas. La diferencia, pues del otro lado trae para el celular. Claro. Y por acá tienes una variedad de botes de lápices. Que ya son como que más para los mayoristas, pero que en sí, casi por paquete, les queda igual. Igual, manejamos marca Trime, 72 piezas, 175, 50 piezas, 150. Este viene en madera negra en 100 pesos. Y mira, la verdad se ve muy bonito este modelo. Este sí ya no contamos con muchas piezas, o sea, ya son pocas piezas las que nos quedan. ¿Este trae 12 piezas? 24. ¿24 en cuánto? En 100 pesos. Ok. Tenemos lápiz Mappet en 150, 50 piezas. Ah. Lápiz Indra en 175, 72 piezas. Diferentes colores. Lápiz Mappet 255 con 72 piezas. Lápiz Métrico en 145, 100 piezas. Ok. Este es el más básico, ¿no? Pero este no es el que se les quiebra la punta cada rato, porque ahí con un lápiz económico que le van sacando punta y ya se les rompió y ni siquiera lo han utilizado. Claro. Este porque es de la marca Dixon. Ajá. La tijera, pues, muchos la conocemos como la de peluquero. En 55 la carga con 12 piezas. Ajá. Este es otro tipo de marcador permanente Jumbo. A ver. Mira, es que nada más es una sola punta. Ah, ok. Ese no sirve para el vidrio, ¿verdad? No, porque este es permanente. Este es permanente. Sí, es como tipo Pilot. Exacto. Y este contiene 6 piezas en 45 pesos. Cientos. Está genial. Por acá, pues, estos de mucha bandita lo gustan. El Jumbo. Manejamos los 3 tamaños Jumbo, Mediano y Chico. Ajá. 265 con 30 piezas. 285 con 12. 235. Perdón. Trae 20 piezas. 235 con 12 piezas. Chico, Mediano y Jumbo. Este lado, pues, tenemos un bote de sacapuntas. O como que en formita de lancha. Unas una. Ajá. Sí, nada más para. 70 pesos el botecito con 36 piezas. Ok. Están bien. Tienen, este. Con sus separadores. Ok. Tienen esa padre. Una hoja que viene de color. Ajá. Bien. 15 pesitos cada libretita. Tenemos las mini. Igual, 30 separadores. Aquí se ven. En 7 pesos. Manejamos estas que ya vienen un poquito más grandes. En 10 pesos. Tenemos estos, por el momento, ahorita, estos dos modelos. Oso y dinosaurios. Tenemos la libreta de Poppy. Vean, para que no se estresen. Para que no se estresen. Esto es el abuelo que las mamás que van a ir a la junta de los niños y ya se estresaron por las calificaciones. Jajá. Una vez, ¿no? Y ya para desestresarse y pasar tus el rato. Que vean, nada. Y por aquí, ya del otro lado, pues, para que lo puedan voltear. Claro. Tienen de cuadro chico. Pero hay pasta gruesa también, ¿verdad? Ajá. Pasta gruesa. Ok. ¿Eso en cuánto está? En 50 pesos. Bien, pues, está muy padre el modelo, ¿eh? Tenemos el juego didáctico. Para los bebés, ¿no? En 60 pesos. A ver, ellos van metiendo la figura. Donde corresponde. Donde corresponde. Tenemos el corrector Dixon de brocha que, pues, todavía se sigue ocupando. Está en 110 el paquete con 12 piezas. Este es el poste. Trae 24 piezas. Tiene bastante ancho. Son piezas chicas. Está en 115 el paquete con 24 piezas. Ok. Acá, pues, tenemos modelos de poste en 16. Al igual, este es otro modelo de poste. Es una carterita, ¿no? Ajá. Como libro. Igual, en 16 pesos. Ok. Tenemos estas crayolas, igual, que son jumbo. Un poco gruesas. ¿Y en 25? En 25 pesos. 12 colores. ¿Y estas garritas, qué son? Estas garritas son sacapuntas. Ahora le ven, mira, bastante novedosas, ¿no? Este está en 60 la serie. Son 6 piezas. Le damos 2 por color, igual, para que lleven variedad. Le daba el lápiz, el jumbo, 75 pesos con 12 piezas. Este trae 12. Ok. De este lado, pues, tenemos otro tipo de plumón, igual, flotante. Pues, más delgada las puntas, ¿verdad? Claro. En 30 pesos. Necesita un poquito más económico. Igual por lo delgado. 30 pesos con 12 piezas. Pues, también, lo que no puede faltar, pues, es el pintarrón. Los colores básicos, 15 pesos, 4 piezas. Y manejamos el que es los colores. Muchos piensan que es como parecido al base de agua, pero no es igual. Ya que el base de agua, sí les puedes pintar en el pintarrón, pero es más difícil de quitar. Ok. El material que tiene ahorita este, es igual como el del pintarrón. Miren. Ah, bien. Y fácil de quitar. Para que, lo que el base de agua no hace, que luego queda lo que es, pues, manchada. Ya, manchado, exacto. Manchado el pintarrón, y pues, más difícil, pues, ya no se ve bien. Este tiene un precio de 42 pesos, con 12 piezas. ¿A qué va? De este lado, pues, tenemos las pistolas de silicón. Marca Indra en 45 pesos. JL en 42. Ajá. Trae 45. Ploma Rey, 35 pesos. Bien. Todas son para pistola delgada, no trabajamos la gruesa. Bueno, este es un juego de geometría rígido. Este sí no es flexible. Semi-flexible, pero no es tanto. Ajá. Miren, con compás de metal, en 19 pesos. 19 pesitos, bastante bien, ¿no? Y estas figuritas, vean, como de... Son de las que brillan en la oscuridad. Vienen varios modelos, no... No vienen de un solo, delfines, unicornios, planetas, estrellas. Ah, bien. Ahí vienen varios modelos. Este paquete trae entre piezas. Este en 88. Queda cada pieza de 8 pesos. Los paquetes en sí vienen en 10, pero pues estos salieron con 11. Entonces quedan 8 pesos que cada pieza los metemos surtidos. Yurex de 20 pesos. Ajá. Este, pues trae menos cantidad a comparación de este. Vienen en el mismo tamaño de lo ancho, pero aquí la diferencia, pues es la cantidad. 30 pesos el que trae más, 20 el que trae menos. Y pues también, pues para decorar las hojas, ¿no? De colores. A 13 pesos con 12 piezas. Bien, entonces, cualquiera de las 3, pues la verdad está muy económico, ¿no? Muy económico. Para que, pues no pagues, bueno, pagas uno en 10 hasta 15. Exactamente, pues. Bueno, pues otro tipo de engrapadoras, ¿no? La grande está en 25. Igual ya contiene sus grapas, igual es estándar. Tenemos, pues la que viene un poquito más completa. Que trae con su tita, grapas, sus grapas y la engrapadora. En 18 pesos. Y esta en 15 pesos. Igual es estándar. No vayan a pensar que, pues, es de la grapa mini. ¿Sí? De este lado, pues, tenemos el post-it negro, el que viene por paquete. Este para venderlo por pieza. Cada post-it viene con su bolsita. No viene... Ok, claro. Viene con su bolsita para venderlo individual. Está en 70 pesos con 12 piezas. Manejamos también este lado, el... El de color también tienes. Exactamente, el de cuadro. Y manejamos el de separadores. Bien. Este está en 55 con 12 piezas. Y este está en 65 con 12. Este lo hemos trabajado más grueso. Está en 60, pero pues, ahora notamos, nos mandaron este que es delgado. Ajá. Ok. Manejamos también lo que es el post-it pastel. También bonitos los colores, ¿no? Miren intercambiados los colores, ¿no? Todos vienen igual. Este está en 100 el paquete con 12 paquetitos. Ajá. Pues, manejamos también lo que es la agenda de post-it. Y para traerla en el bolsillo, pues, ya trae el calendario 2023. Y, pues, todavía los que quieran seguir ocupando el 2022, ¿verdad? Esta tiene un precio de 30 pesos. Precios separadores y post-it de cuadro, para que vean. Que trae bastantes hojitas. Sí, claro. Sí, son varias. No crean que son dos o tres, ¿no? Sí, porque muchas veces piensan estos. Oye, por acá tienes paquetitos de... Un paquete de tijera. Este está en 70 con 12 piezas. Ok. Igual trae varios colores. No son tres colores los que trae. En 70 pesos. Algo de clips por aquí. Este le sale el paquete con 12 piezas. Lo manejamos en... No sé si que el color natural y el de colores. 12 piezas le salen 75 pesos. Vale, también se está en económico. Esa es la tachuela. Esa es la tachuela. Igual está en 75. Igual trae 12 cajitas. Y la verdad, ahí sí desconocemos cuántas piezas traiga, pero sí trae bastantes, ¿eh? Claro. De este lado, pues, tenemos el despachador de Yurex. Vienen varios modelos. En cada cajita viene un solo color. Sí, sí. La verdad es que es bueno porque es pesado. No es como que hay unos que son... No, están muy ligeros. Cada uno que le sacan, hasta se viene con todo y despachador. Está en 30 pesos el despachador. Bien, o sea, y bueno, rosa, verde y azul. Rosa, verde y azul. Por acá tienes estas acuarelas. De la acuarela, pues, trabajamos tres tamaños. La jumbo, la mediana y la chica. La verdad es que los frisos son muy económicos. 10 pesos, 13 pesos y 18 pesos. Órale. Ya vean los tamaños, son tres tamaños diferentes los que tenemos. Sí, están muy económicos, amigos, porque, pues... No, yo creo que... Y qué creen, o sea, su paleta es de plástico, no es de papel. Se puede mojar y ya se nos dobló, ya se nos rompió y ya no nos sirve. Claro. ¿Verdad? Manejas también estas otras que vienen en esta cajita, ¿no? Las normales y, pues, manejamos las de brillo que trae el glitter. 12 colores, 15 pesos y 14 la normal. Bien, entonces, cualquiera de las dos también, pues, está súper. Para la que le gusta que tenga tantito brillo, pues, aquí la tenemos también. Va, que va. Con líquido también tienes, aparte, bueno... A ver, las manualidades. Trabajamos el de 30 mililitros, 60 mililitros y 100 mililitros. Ajá. Le sale en 85 la docena, 130 la docena y 196 la docena. Suelto se vende en 10 pesos, 15 y 20. Ok. Ajá. Por docena, pues, obviamente les queda, pues, más económico. Claro que sí. Y de este lado, pues, tenemos el plumón blanco. El que utilizan para la llanta, el vidrio, la madera, el metal. Fondos negros. Bien, todo bien. Es tinta blanca. Es permanente, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Es permanente. Ok. En 50 pesos la caja con... Va a traer 10, ¿no? 10 piezas. Ajá. Ok. Y tenemos también lo que es el de colores. Va a traer para las láminas. Son 12 colores diferentes. También para que vean, trae el negro. Y pues, también viene doble punta. 33 pesos la caja con 12 piezas. Va, aquí va. Un late. Y por acá tienes algo más de sacapuntas, ¿no? Sacapuntas, doble punta. Varios modelos, varios colores. Tonos pasteles, tonos neones. Diferentes formas. Todos traen con su depósito. En 60 pesos cualquier modelo que esté aquí. Cualquiera de los de aquí, 60. Ajá. Y entonces, oye, estos paquetitos de... De lápiz económico. Son de los más económicos que hay. Ajá. Está en 130 el paquete con 12 docenas. Ah, bien. Con 144 piezas. Es de los lápices más económicos. Que, pues, ¿qué tenemos, verdad? En 130, ¿me dijiste? 130 el paquete con... ¿Ciento? 144 piezas en 13. Ok, súper. Y acá, bueno, menos de peso, banda. Ajá. El color económico. Este es uno de los colores económicos que también vendemos bastante bien. Les voy a mostrar para que vean que no es este... No sale, pues, tan mal el color. Y, pues, la verdad es que el color sale bueno. Sí, en relación al precio. Ajá. Vean. Este nada más se vende únicamente por la cena. Se dan cuenta, trae buena... Buena madera. Claro. Y este le salen 115 la docena. Este es únicamente por docena. Ah, la que va. Que vean ese color es bueno. Y este por acá también se va por docena nada más, ¿verdad? No, este es igual como el de la hoja negra. Ah, bien, todos. También se lo pueden llevar por docena o suelta en 16 pesos. Ok. El lápiz verde, el de cera. Vamos a mostrar uno. Este ya casi ya no se utiliza, ¿no? Ajá. Este sí ya... Es poco la gente que todavía lo pide. Porque antes duraba muchísimo también. Vean. Ajá. Este le sale en 65 la caja. El paquete. Ajá. El paquete con... Con seis piezas. Ok. Cada cajita trae 12 piezas. Bueno. Bueno, está bastante económico. Así que pues aprovechen, amigos, los precios de aquí de Papelería Adam C2. Pues algo de lo que van a comenzar a buscar, pues, para organizar su... Su siguiente año. Su siguiente año, exactamente. Y empezar con todo, ¿verdad? Ándale. Agendas 2023. Tenemos, pues, ya saben, BTS está con todo ahorita. En 55 tenemos varios modelos. Ajá. Vamos a ver. Vean. Tenemos estos cuatro modelos diferentes de BTS. En 55 pesos. Cualquiera de los que están ahí. Cualquiera de los que estamos aquí. 55. Y, pues, para los que son más de oficina, más de trabajo y todo. Más formalitos y toda esa cuestión. En 50 pesos la agenda. Esta, pues, ahí igual hay varios modelos. 50 pesitos. 50 pesos, así es. Y esta te la vamos a mostrar esta por dentro. Esta viene por día, ¿no? Buenas. Buenas. O sea, sí trae. O sea, viene, la verdad, bastante, bastante, bastante bien. Tiene todo... Todas las fechas. Igual trae los separadores de que, pues, por mes. Ok. Vean. Que hay muchas agendas como que no vienen tan completas. Sí, sí, sí. O sea, sí, pues, sí viene, la verdad, bastante, completa y bastante bien también. Perfecto. En 50 pesos. Sí, bueno, este tiene como algo así de vinil, ¿no? Ajá. A ver si te va a abrir. Ya sea, pues, es de pasta dura. Claro. Igual. Igual vienen igual por dentro. Más que de pasta dura. Claro. Al inicio les decíamos que aquí también tienen un poquito de juguete para, pues, todos ustedes. ¿Qué nos van a estar manejando en ese sentido? Ahorita, pues, tenemos lo que es el Lego. Ajá. Que viene siendo este. La caja trae ocho piezas. Vienen cuatro modelos. Vienen dos por modelo. Lo pueden vender por serie. Este le salen 344 la caja con las ocho piezas. Aquí, pues, lo que les podemos hacer es venderle, pues, mitad de serie, mitad de un modelo y mitad de otro. Ok. Nada más combinarles, pues, dos series. Son los seis modelos que tenemos por el momento. Y, pues, van a empezar a llegar, pues, un poquito más de modelos y todo para que, pues, también vean que no son como que los mismos, ¿verdad? Y irle, pues, cambiando un poco. Claro. Ofrecerles más. Y, bueno, por ahí tienes, bueno, el de arriba es de Transformers. Transformers. Spider-Man. Spider-Man. Venom. Minecraft. Ajá. De niña. Y otro modelo de Minecraft. Ok. Son seis modelos diferentes los que tenemos por el momento. Y por acá tienes otra versión, ¿no? También de Legos. Igual, esta es la caja un poco más chica. Ajá. Esas, pues, trae menos piezas. La caja trae 16 cajitas. Le salen 352 la caja. Le viene quedando a 22 cada cajita. Igual, esta trae ocho modelos. Igual, vienen dos por modelo. Igual, lo que podemos hacer es combinarse la con una, no sé, mitad de Batman y mitad de Spider-Man. O el modelo que ustedes gusten, se lo podemos combinar. Tenemos seis modelos, igual, seis modelos diferentes. Spider-Man. Spider-Man, Batman, Avengers, Toy Story 4, otro tipo de Avengers y otro modelo de Avengers. Perfecto. Todos son diferentes. Este, bueno, esta versión trae 40 piezas cada cajita. No. De las chiquitas. Trae 22. No, es cierto. Este trae 40. Ah, 40 piezas. Para Carmen Leggo. Para Carmen Leggo. Ajá. Y, bueno, de las ocho modelos, se arma uno grande, como podemos verlo, por ejemplo, en la de Toy Story. Se arma el modelo grande. Perfecto. Bueno, pues, aquí ya es un poquito de juguete, pues, más grande. Este, pues, le salen 420 el de bomberos. Ajá. Esto es lo que trae y, pues, su... Tanto el set es de los llamados juguetes Kimbo, ¿verdad? Bueno, ustedes ya los conocen y, bueno, este trae como, pues, la estación ahí de... De bomberos. Ajá, exactamente. Son de los Jumbos que trabajamos, es más grande. Y el de cocinitas para niños. Igual en 420 cualquiera de los dos modelos. ¿Vientos? Cuántos de los que tenemos. Y acá hay uno de veterinario. Veterinario. Estos están en 300 cualquiera de estos tres modelos. Vean. O sea, la cocinita, el de construcción y el de veterinario. Son un poquito más chicos, a comparación del otro. Ajá. En 300 cualquiera de los tres modelos. Tenemos el tocador mágico, que trae música. Ese está en 220 el tocador. Ajá. Tenemos ahorita también la canasta. Está en 400. Ok. Sus medidas igual vienen en la parte de aquí. ¿Qué queda? Que sí viene algo. O sea, algo grande. Por 91 y 36 de la canasta. Bien, entonces. Está muy buen precio, Bandita. La verdad, para aquellos que quieran surtir. Surtir. O para ir empezándole con los reyes. Sí, pues si se quieren ahorrar una lana de una vez, ¿no? Y de este lado, pues, es el huevo Crescencio. Que metemos al agua y sale un dinosaurio y pues va creciendo con el tiempo que lo dan en el agua. Está en 100 pesos la caja con 48 piezas. Órale, súper económico. Te queda a 2 pesos. Muy, muy, muy económico. Y por ahí también tienes otro más. ¿Qué? Bueno, estas son unas... Este es del cerebro. Ah, sí. Para el estrés. Desde la plastas. Trae hidrogel. Bien, entonces, vean. Con diamantina. Y pues hay varios colores, ¿no? Ajá. La cajita trae 12 piezas. Le salen 70 pesos. La caja con 12 piezas. Ok, en el alto está muy buen precio, ¿eh? Tenemos también lo que son... ¿Qué más? Las pelotas. ¿Esas prenden luz? Las pelotas de agua. Estas salieron mal las cajas. La verdad es que no todas prenden. Por eso el precio de 95 pesos con 12 piezas. Ok. Lo mismo que las cajas salieron mal. Por eso no todas prenden. También tenemos lo que es la burbuja de silbato. Está en 80 pesos la cajita con 16. A 5 pesos viene quedando cada burbujito. Bien, entonces, hay cuatro colores, mamita. Igual, son modelos diferentes. Pingüino. Elefante. Elefante. León. Y... ¿Oso? Un oso. Son cuatro modelos diferentes. Cuatro colores también diferentes. Bueno, pues, de este lado tenemos lo que es la carriola. Para las niñas. O sea, la verdad es que igual el plástico viene muy, muy bien. Está en 150. Ok. Y está bien así sola la pura carriola. Está bien así la pura carriola. Bien. Entonces... A ver. Vean. Esos están bastante... Esos transparentosos, pero está bastante grueso, ¿eh? No está delgado. Resistente, ¿no? Esos están en 35 pesos. Y pues tenemos varios modelos también. Ok. Este, por ejemplo, es de ciudad. Y otros de unicornios, de sirena, corazones. Y pues otros más. Diferentes modelos y diferentes colores. Y bueno, amigos. Este videíto se los vamos a dividir en dos partes, ¿verdad? Porque, pues, sí está bastante, bastante largo. Muchísima mercancía que nos ofrece aquí Arance 2. Y bueno, ¿algo que les quieras decir? Pues que vengan a visitarnos para que chequen nuestros precios, nuestros productos. Y pues recuerden que el mayoreo son dos piezas del mismo producto o 10 productos diferentes. Al igual, contamos lo que es envíos a toda la república. Trabajamos lo que es por paqueterías. Y pues algo que también... Que tomemos en cuenta de que también tenemos mucho trabajo. Y pues tratamos de atenderlo de la manera más rápida posible para que también se vayan ustedes contentos. Y pues nos conozcan, ¿no? Y pues sería todo. Los esperamos aquí para que vengan a conocer nuestra tienda. Que también vean todos los productos que trabajamos. Y cosas nuevas que nos vayan llegando. Pues ya está ahí. Daremos más información mediante WhatsApp al número 55-13-54-30-59. Ahí les daremos toda la información que necesiten. Y pues sería todo. Claro. Bueno, bandita, pues recuerden que ellos están ubicados aquí en Plaza Comercial, Plaza Moneda, número 19, muy cerquita del metro Zócalo. En el 5 minutos se hacen ustedes. ¿Horarios? De 10 de la mañana hasta 5 y media de la tarde. ¿De lunes a...? Sábado, en días de temporada, trabajamos los domingos. Que a partir del segundo domingo de noviembre, estaremos trabajando el día domingo. De un horario de las 11, igual hasta las 4, 4 y media, dependiendo el trabajo que haya. Cuentos, bandita. Pues ya saben, ahí están igual. Toda la información de esta tiendita la van a encontrar en la descripción del video. Recuerden que, bueno, les manejan envíos. Les aceptan aquí pagos en efectivo, pagos con tarjeta. Pago efectivo y transferencias arriba de 300. Efectivo y transferencias arriba de 300, amigos. Recuerden traer su bolsa porque ya no se da de bolsa, chicos. Claro que sí. Ya hay que procurar no contaminar tanto el planeta. Así que traigan sus bolsas. Y igual la mercancía la pueden checar dentro de aquí porque no hacemos cambios ni devoluciones. Pueden checar la mercancía dentro del local. Una vez fuera ya no hay cambios ni devolución de la mercancía. Bien, entonces. Una pregunta más. ¿Manejas catálogo? Así es. Igual por WhatsApp. Al momento que ustedes me mandan mensaje, automáticamente se manda. Al igual, contamos con un grupo donde se sube la mercancía. El WhatsApp casi no lo actualizamos. Pero en los grupos es donde vamos subiendo toda la mercancía que va llegando junto con los precios. Y es únicamente esos grupos. Nada más nosotros podemos contestar y mandar mensaje. Y por mensaje privado ustedes nos mandan su pedido de lo que requieren. Al igual estaremos tratando de actualizarlo más pronto el catálogo para que también ustedes vean. Pero pues es más fácil por el grupo. Ya estaremos dejándoles en el enlace igual en el mensaje. Para que se unan y pues vayan viendo pues todo lo que va llegando, ¿verdad? Claro que sí, bandita. Pues hasta ahí la información. Espero les haya gustado mucho este video. Que les sirva también. No duden en visitarlos. Bueno, sin más. Recuerden que si este tipo de contenido les gusta, les ayude y les agrada. No olviden regalarme un buen like. Suscríbanse a este canal. Y por supuesto activa la campanita para que YouTube los notifique cada que subamos un nuevo video. Sin más, me despido de ustedes. Yo soy Chino. Bye, bye.